Mi confesión de esta semana es que al principio, cuando empecé en el K-Pop... Va duro, ¿eh? No podía con los conceptos escolares. Vas al infierno. Pero he tenido un crecimiento de personaje favorable y ahora he comprendido que hay que respetar y disfrutar todos los estilos de música. Sí, aunque bueno, al final siempre puede haber uno que te gusta más o otro que te gusta menos. Sí, pero era un poco discriminatorio al principio. Sí, era en plan, aunque haya una canción que sea muy buena, yo ya he dicho que no me gustan, no me gustan. No quiero uniformes. Exacto, pero es que, ya ves, es que donde ella es no quiero uniformes, yo en su día era, ya les han quitado el uniforme. Para mí cuando a un grupo le quitaban el uniforme ya era como, ya van de chulas, ¿sabes? Hombre, pero es que... Ya van de chulas. Un vestidito un poco más chulo, algo un poquito mamarracho, y es que siempre he sido un poco mamarracha. Sí. Que yo he sido fan de Momoland. Ya, eres fan de Momoland a tope. Fan de Momoland a tope. Te gusta... Me gusta Yoe. Te gusta Cayetena. Catayena. Catayena. De... De Orange Caramel. De Orange Caramel. Claro, es como que de repente estaban las Momoland que se sacaron. Iban de uniforme, pero era un uniforme un poco guay. El vídeo era un poco mamarracho. Claro, era uniforme mamarracho. El vídeo de un boom era mamarracho. Yo te hablo de uniforme escolar. Claro. Uniforme de vamos al colegio. Claro, no. Yo estaba en el modo mamarracho. Y entonces, después, con mi crecimiento, descubrí Catayena Orange Caramel. Cayetana. Y acababa siendo la fan... Cayetana. 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 Yo. Descubriste Cayetana. Descubrí ser Cayetana. Y acabé siendo la fan número uno de Chocome. Sí. Además, de hecho, sí, eres la fan número uno de Chocome. Sí soy. O sea, si hay alguien que sea o que se considere más fan de Chocome que ella, que por favor sea su amiga. Hablar. Necesita. O sea, necesita alguien con quien... Necesito comprensión. Comprensión, sí. Necesito comprensión. Simplemente. O sea, yo, por este lado, no he tenido nunca este problema. Porque como ya comenté, yo vengo del anime, del manga y de ser un otaku. Y todo el tema escolar, todo el tema, la preparatoria y el rollo este de niñas uu, te doy chocolates y cosas así. Y como ya, como toda esa barrera tal así, ya la tenía hecha. Entonces, no me generaba tanto rechazo. Pero aún así, en plan, por lo que sea, por cosas de la sociedad, es lo típico de que, de alguna forma, como que te sientes raro. En plan, estoy viendo a niñas de 16 años con falda. O bien porque eres chico y te han enseñado que tú todo lo que tienes que ver es fugo, fugo, peleas, lucha, matar... Sangre. Sangre y cosas así. O porque simplemente tienes como cierta edad y es como, tío, ¿qué haces con X años viendo esto? Hombre, es que es un poco flow extraño el combinar cosas como jugar al Call of Duty con estar escuchando rock cristiano. No, a ver, bueno, habrá quien... Bueno, claro que habrá quien lo haga. Claro que habrá quien lo haga, pero así en frío, como cuando pones una cosa al lado de la otra, dices... ¿Qué te pasa? Es raro, pero... Estás bien. Es raro, pero debería ser lo normal. Pero es... Que puedas hacer lo que te dé la gana. O sea, literalmente... Mírate, ¿te has pasado todos los bosses del Elden Ring escuchando Run to You? Literal, eso es importante. Si hay algún jugador de Souls aquí, os voy a dar el mayor consejo que os puede dar alguien para pasaros un boss. Y es que cuando ya se haya dado como... Os haya matado 500 veces y ya no podáis más. Que ya, en plan, entráis al combate, suena la música épica y ya tenéis la música épica. Que ya ni es épica ni es nada. Ya estás simplemente cansado. Ya te da angustia escucharla. Es como... ¿A qué nota me va a dar el hit? Exacto. Pues lo que tenéis que hacer es poner en mute el vídeo, poner una canción que os motive que flipas. En mi caso era Run to You de Stacy. Pero es que además tengo que decir que a nivel... A nivel actuación tiene un sentido. Y es que el tempo funciona muy bien con el RNG de ataques. Exacto. Entonces, tú te pones la canción... No vale cualquier canción. Te pones a vivirlo y tú estás pensando... La canción te marca. Te marca. Porque esos juegos son mucho mental. Entonces, en la canción hay una pausa. Tú tranqui. Y ya luego ya vas... Y en el momento en el que si un Carey da la nota alta, sabes que le tienes que meter un espadazo y entras en fase 2. Exacto. Y así es como te pasas un juego siendo una persona woke que le gusta el K-Pop. Y que no es un... Bueno, sí que es un poco de chat. Es un poco de chat. Es un poco de chat, pero es otro rollo de chat. No me pasa, ¿eh? Yo no me he pasado... Me he pasado un boss del Lenrin. Uno y no de los más difíciles. Y no de los más difíciles. No de los más difíciles. Pero bueno, que quede claro que aquí te pueden gustar todas las cosas, ¿no? Lo típico de 2 genders, ¿no? En plan, ¿por qué no podría un niño jugar con cosas de muñecas? ¿Sabes? Y cosas así. En plan, literal, o sea... Y ya no es tan niño muñecas. Es más combinando cosas. Es como, ¿por qué no puedo pegar tiros en un videojuego escuchando pop de Nayeon? Literal, literal. O sea, es que aquí abuliendo roles de género. Y respetando el bubblegum. Exacto. Gracias por ver el video. En plan, cerca de la charla de la charla del regl Lindense, en cuanto a la charla de las hermosas, Yo quiero ver el videojuego. Lo quiero ver el videojuego. Y en mi palabra, Mi papas o mi papas.